Música 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 Ok, vamos con otra Jaina, Mago Perfecto Que empiece la cacería No es tan perfecto Ok, este si Disparo mortal Si, no, si Ojo, perfecto Que bueno que saliste tu Ay, maldita sea ¿Por qué? Porque no me quedé con el otro puto Ok, bueno, no importa Pero que use la Bola de fuego Algún día seré como tú Ok, esto no me está Pasando Fuck No Aquí lo que puede hacer es atacar con esta mona Que está ahí Y matar Ok, no, ok, me le valió a ver Jajajaj No lo voy a aplazar Ok, vamos a ver Abraza la luz Abraza la luz, ahora Ok, listo Oye Oye, no quiero morir No quiero morir tan rápido A la cara Ay Ya no hagas nada Algún día seré como tú Ok, bueno Es hora de limpiar la mesa La luz resplandece La luz resplandece La luz resplandece Qué pedo Oye 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 Me matamos Vamos para acá Y listo Y lo dejamos A ver qué onda Ok, eso no me lo esperaba Vamos No mames, este doy me va a matar Va a matar bien rápido Que buenas cartas tiene este wey Ok, son 3, 6, 7 Ocho con este Pásame la llave de tu alcal con esto Si me ataca la cara nada más Ocho, diez, doce, quince, no Ok, eso no me... No me ayuda mucho Es así A ver Tengo que limpiar la mesa Estoy listo para aprender Ok Comienza la instrucción Las puertas están abiertas Híjole Uy, a ver Son Ocho Ocho Diez Oh Oh, huevo Chinga Tomar Maldito mono Burla Burla Ah, chingada Lo voy a hacer sufrir Ah, huevo Ah Ok Ok Oh No manches Oh, muy bien Esa partida Sí la sufrí demasiado Ok, muy bien